José Blanche, al haber ese trabajo y haber impactado tanto en la sociedad de San Pedro de Macorís, el trabajo en la zona franca, aparte del trabajo ya y el conocimiento que tenían de José Blanche en toda la provincia de San Pedro, nosotros, la corriente sindical del bloque socialista, presionamos una gran asamblea para que precisamente se eligiera a José Blanche.